Esta mañana nos encontramos con Teresa Parcana Arias, ella es coordinadora de los talleres de la Municipalidad. Tiene un anuncio importante que hacernos. Sí, quiero dar lugar a todos los preñenses y a los vecinos de Plumbreña para que asistan este domingo, que se va a realizar dentro de todo el rol de trabajo que realiza la Municipalidad en nombre del alcalde José Gordillo Abad. Todos los domingos se realiza el izamiento de bandera y dentro de este marco se va a realizar la Feria Artesanal Gastronómica y de Salud. Los invitamos a que participen este domingo 18 a partir de las 8 de la mañana. Estamos en el Policlínico de la Municipalidad de Breña con el Dr. César Pestegui. Buenos días, doctor. Tiene algo importante que anunciarnos. Buenos días. Les anuncio que este domingo 18 de septiembre tenemos una campaña médica gratuita en la Plaza de Armas del Distrito, Plaza de Armas Labreña. Esta campaña constará de consultas en Medicina General, adultos y niños. También habrá consultas de oftalmología y en esta rama habrá también una institución que detectará casos de cataratas. Con lo cual habrá un tratamiento en forma gratuita, operación de catarata en forma gratuita también. Habrá el servicio de odontología, habrá servicio de podología, habrá también servicio de descarte de hipertensión arterial y descarte de diabetes. Entonces, este 18 de septiembre, vecinos de Breña, los esperamos a su servicio. Gracias.